Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de FIFA 15 Y bueno, esta vez en un pack opening de megasobres A ver si tenemos un poquito más de suerte que en los anteriores Porque han ido bastante mal Solo he conseguido a Ramos y a Piqué, ¿no? A estos dos tots Así que vamos a ver si estos sobres son los míos, ¿no? Y por lo menos conseguimos a uno o a dos más Bueno, está mi novio ya por ahí detrás Que está haciendo un trabajo y eso A ver si nos da suerte también, ¿no? Vamos a ver, primer megasobre Vamos, voy a abrir todos estos Y con la otra cuenta que tengo Abriré los 10 más, ¿no? Así que a ver si entre las dos cuentas conseguimos alguno Vamos allá No me va muy bien la conexión, se está quedando pillado ya Por eso he intentado jugar un partido antes Se me ha caído la conexión dos veces Eso me hacía falta en la división 3 Y no he podido jugar He bajado a la división 4 Por culpa también de la conexión Iba ganando un partido, el otro iba perdiéndolo No sé qué pasa, pero Me da fatal esto Vamos a ver Está abriéndose el sobre Va a su ritmo Joder, como vayamos así con todos Vamos, vamos, vamos Ya va, ya va, ya va Vamos Joder No podíamos haber empezado bien Venga, a ver el lateral este 86 de ritmo No vale mucho Me lo voy a quedar de todas formas Vale A ver Porque se está cortando bastante esto Y no sé yo Vale, vamos a quedarnos Algunos que hay por aquí Vale, estaban aquí escondidos Ahí Al cuadrado también Al portero Y yo creo que ya Vale Vale, vamos con el segundo mega sobre No sé qué está pasando Que se está quedando pilladísimo esto Cada vez que intento abrir un sobre Vale, parece que este sí que Sí que va mejor Vamos a ver Es que se queda media hora ahí pensando Como va un poco mal la conexión Vamos Vale, 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 vale Vamos, vamos Increíble Me tiene que tocar un tot No es normal Lo que me ha tocado En esta ronda de tots Es flipante Muy malos Los sobres han sido malísimos Así que espero que por lo menos Se arregle con los mega sobres estos Ya no sé Qué hacer Pero es que no me sale nada No veas Es que se lo piensa ahí Vale, vale, vale Vamos Este no miro Este no miro Vamos Dime que es azul Joder Ya se lo está pensando Vamos 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 Pitolo Joder Vamos Joder Tenía que tocar uno Es que estaba claro No vale mucho Pero de momento ya hemos conseguido uno Joder Es que no salía nada Vamos A ver Bastante barato Yo creo que es de los más baratos Pero da igual Me alegro igualmente Por lo menos A ver Y encima monedas por aquí A ver si hay alguno más por aquí Nada Vamos 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 Piqué otra vez Sí señor Ya lo tengo Pero da igual Recuperamos algo Que este sí que Bueno No es tan caro como Ramos Ramos sí que es bastante más caro Pero joder Dos tops seguidos Vamos Así me gusta Estos sobres sí que me gustan Vale, vale, vale 200.000 mínimo Así que No está nada mal Ya recuperamos Lo que valen todos los sobres Todos los mega sobres estos Joder, ya era hora Que salga Messi ahora Va, tres tops Vamos a por el tercero Vamos Vamos tío, vamos Joder Vamos Nah, ya Era demasiado Era demasiado Vale, a ver Que hay por aquí Si hay alguno Que valga la pena Pues no No se abre No se abre Se lo está pensando ahí Es que ya digo Me va a faltar la conexión A lo mejor es por eso, ¿no? Que Me los está dando mejores Vamos No miro No miro Joder Es que se lo piensa ahí media hora Vamos tío Ábrelo ya Vamos Ah tío Nah Joder Vamos Siguiente mega sobre Vamos Me están molando Me están molando estos sobres Por lo menos Si me compran a pique No me he gastado nada Con estos He recuperado lo invertido Así que vamos a ver Vamos Dame otro Dame otro Vamos Vamos Joder Bastante malo este Bueno chicos A ver Se ha cortado el internet Pero ya estamos aquí Quedan tres sobres De estos tochos Estos va a abrir mi novia Que deje un poquito De hacer el trabajo Y que los abra ella A ver si nos da un poquito De suerte Venga dale Va Dale a la X Vamos Mira yo no voy a mirar Tú me dices si es azul O no es azul Vale Va Tú dale Ahí la X Y ahora sí Vamos Vamos Ah vale Vale Es que si no No salgo Vamos Azul Eh Me cago en Me cago en Que susto me ha dado Venga A ver Dame Ahora yo Pasa Pasa No que tengo que borrarlos Vamos Vamos No me trolees Va Vamos Vamos Un azul Un azulito Joder Joder Chau Cuando lo has dicho tan tarde Que yo lo escucho Pasa Que tengo que borrarlos Vamos Último vegasobre Venga dale Vamos No me estás dando ninguna suerte Esto No lo veo No lo veo Tendrá que abrirlos nena Que está por ahí debajo Durmiendo Vamos Vamos No miro No miro Que no Que yo no escucho Si es azul Yo escucho cuando se abre el sobre Vale Pues ya estamos aquí Venga Voy a abrir yo Los siete primeros Como antes Y los tres últimos Mi novia Así que prepárate Para los últimos Vamos Vamos He oído eso He escuchado un sonido por ahí Vamos 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 A ver si sacamos un poquito de este Eh Al no tener ninguno Pues a ver si hay suerte Y nos toca Alguno ¿No? Vamos No estaría mal Un ramos En la otra cuenta Hemos recuperado Lo invertido Vamos a ver si en esta también O lo perdemos en esta A ver Que hay por aquí Nada Vamos Siguiente mega sobre Joder Antes han venido Los dos de golpe Y ahora no vienen No vienen Por lo menos uno Me tiene que tocar Un top tiene que haber No es normal que no Diez mega sobres Y no haya ninguno No puede ser Aunque sea de los normalitos Pero Madre mía chaval Madre mía Joder Ya vamos por la mitad Con este Vamos 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 tío Que no sale Que no sale Ahora No puede ser Vamos Vamos Tiene que tocar uno Por lo menos Es que no es normal En la otra han tocado dos Aquí uno Por lo menos Vamos Paredes Bueno Joder He visto azul Y ya Me he emocionado A ver si sale A ver si sale otro Como antes Que van Van seguidos A ver A ver que vale 15.000 40.000 Bueno No está mal Vamos a mandarlo al club Y después ya Si eso me lo paso Porque tampoco Creo que lo use Venga A ver si está ahí Otro Como antes Un piqueo Un ramos Vamos Va a ser que no Va a ser que no Venga va Dale Vamos Vamos Que ahora está esta nena Vamos nena No sé si se verá A ver Si 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 que se ve Si Vamos Va dale Y el último Como no te toque un tot El último lo abre nena Va Vale No miro Miro a nena Va Vamos Rosa Madre mía A ver Dame que borre Venga Si no te toca ninguno Nena eh Va dale Vamos Que no salgo Que no salgo yo Joder Vamos Va Si no te sale Lo abre nena Que está ahí Pendiente también Ah dale Dale Vamos No miro Vamos Joder Joder eh No puede ser A ver 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 Vamos No quiero a nadie Vale A ver Espera Que se cae Que se cae Joder Vamos dale Dale nena No quiere No quiere darle Vamos 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 nena Nena Me cago en todo Pogba Tío Joder Joder Bueno Por lo menos Han sido un poco mejores Que los tuyos Eh Si 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 Han salido tres Así bastante buenos Así que nada Bueno Por lo menos No hemos perdido Gran cosa En esta cuenta Si Pero en la otra Hemos Hemos recuperado Lo invertido Así que nada Espero que Os haya gustado Y hasta la próxima Adiós Os despedis Nena Chau Chau